El Popular Teatro California presenta hoy un fantástico programa doble a colores encabezado por el profeta Mimí, otra de las magistrales interpretaciones de Ignacio López Tarso, encarnando el personaje de la vida real de un enfermo mental y asesino de mujeres, un fuerte tema recomendado para adultos. Además en el California sin salida, la revelación brutal de las actividades de la mafia en México, con la vigorosa actuación de Jorge Rivero con Nadia Milton y Mario Almada. En el Oregon del Centro de Los Ángeles estreno de la espectacular cinta policial Super Cops, Super Policías basada en las increíbles pero reales aventuras de dos detectives en Nueva York. Vea también en el Orphium la versión en español de Frente a la Calle 110 con Anthony Quinn en Peligrosa Aventura. El Teatro Globe exhibe dos apasionantes películas a colores, Las Cautivas con Julissa, Jorge Rivero y Fanny Cano, la historia de un hombre que logró dominar a dos hermosas mujeres, y también otro tema para adultos, La Culpa con Libertad de Blanca y Carlos Estrada, una mujer condenada falsamente por la sociedad hoy en el Globe, Amparo Ribelles y Enrique Rambal en el estreno de Quien Mató al Abuelo, y Lucha Villa, Julio Alemán y Norma Lazareno en el Yaqui, toda esta semana en el United Riders del Centro. La atención dental es muy importante para su apariencia y buena salud. Si usted lo pospone causaría serio peligro a su salud y solamente aumentaría el costo. Por eso le invitamos a ver al Dr. White en el California Dental Center en las calles 7 y Main. Doctor, ¿tiene usted anestésico pen total obtenible? Sí, muchas personas lo prefieren. Es como dormir durante el trabajo dental. ¿Cuáles son los precios y condiciones de crédito? Ofrecemos muy bajos precios y crédito fácil. Usted trata directamente conmigo. Pensionados y miembros de UNAS con el plan dental son siempre bienvenidos. También ofrecemos trabajos dentales por toda la familia, rellenos, extracciones y placas. Llámen a mi oficina al 485-8801 con mucho gusto. Tenemos información y precios por teléfono. Vengan a verme al California Dental Center en 7 y Main, frente de Diedons. Llámen al 485-8801. Matador, 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 Matador. Oye, Matador, Matador, te andaba buscando el toro. Ya se fue ese canso, hombre. ¿De veras? Enseñanos lo que tienes que hacer. De veras, bájate, Matador, bájate. Dejales tanto los pantalones, se van a caer. No hay problema. Bueno, ya saben que yo no mato toros, yo mato precios. Y aquí tienen unos ejemplos. Esta televisión portátil Filco, muy bonita, que se vende a 199.95. Es suya por 149.95. Aquí tienen una televisión Filco, pantalla de 19 pulgadas portátil a colores, que se vende a 399. Soy Matador, 299 dólares. Pura cajeta de Celaya. Aquí tenemos otra televisión Filco, consola preciosa, con todo de transistores. 100% Sal Estate, como le dicen. Gabinete de fina madera. Se vende a esta preciosa televisión a 799.95, 599 dólares. Esta otra, muy grande, muy bonita, también, ya saben, Filco, que se vende a 799 dólares, 599. Y en estas compras, Filco, les regalo un rayo de transistores, boletos para las variedades del millón de dólares, estampillas azules, mis dos mueblerías. Una en el 4529 Huidriburba, en Los Ángeles, y 10636 Valley Mall, en El Monte, abierto los domingos. Hola, les habla Paco Calderón. Por estadística, sabemos que las personas que no han podido ir al colegio, están ganando menos de 7000 dólares al año. Y por consiguiente, sus hijos tampoco podrán hacerlo por la falta de un entrenamiento y educación adecuada. No nos desesperemos. He aquí la solución. Pan American Technical School, en el 4985 Boulevard Huidribur, en el este de Los Ángeles, le ofrece cursos de mecánica automotriz en su idioma. En este estado, hay más de 5 millones de automóviles rodando en calles y carreteras. Esos automóviles necesitan ser reparados con frecuencia. Un mecánico automotriz puede ganar más de 12 mil dólares al año. ¿Por qué no aprende mecánica automotriz usted? Duplique su entrada de dinero y viva feliz. ¿Cómo? Pan American Technical School es la respuesta. El idioma no es un obstáculo. Todos hablamos español. Llame ahora mismo al teléfono 268-5151. El ingeniero de televisión Guadalupe Palacio habla del televisor a color RCA XL100. El XL100 tiene la imagen a color más natural que cualquier televisor que he visto. La poseedora de un RCA, Gloria Bernal de Los Ángeles, habla de su XL100. Toda nuestra familia está realmente feliz con nuestro televisor RCA XL100. Siga el consejo de los que saben. Compre su RCA XL100 del 75. Ya está aquí. Cobbley Ford garantiza todos los autos usados. Elija usted entre más de 250. Todas las marcas y modelos. Compre uno. Lléveselo a su casa. Manejalo. Si usted no está satisfecho. Se lo cambiamos por otro. Tenemos grandes facilidades de pagos. Descuentos en Cobbley Ford, en el centro de Los Ángeles. Washington y Figueroa, donde se cruzan el Harbor y el Santa Monica Freeway. Gracias. Cuando tenga usted problemas con la vista, visite al Dr. Espinoza. Verá la diferencia. Tiene su consultorio de optometrista completo para toda la familia, donde obtendrá un examen completo de los ojos. Antiojos de receta, lentes de contacto, incluyendo los nuevos Soft Lens Contact Lens, antiojos para el sol, reparaciones y ajustes. El Dr. Espinoza está en la séptima y Broadway en el centro de Los Ángeles, abierto diario, incluyendo los domingos. Tiene cientos de armazones de estilos modernos, abonos fáciles o puede usar su tarjeta de crédito. El Dr. Espinoza garantiza todo su trabajo. Llámelo al 622-2115, 622-2115. O mejor todavía, visítelo y él resolverá todos sus problemas. No tiene que hacer cita. Dr. Espinoza, en la séptima y Broadway en el centro de Los Ángeles. Para todos sus problemas con la vista, verá la diferencia. De veras que no pensé que se me iba a curar mi problema del cutis, pues tenía mi cara llena de barros, espinillas y puntos. Y cada vez me daba más y más pena que me vieran. Un amigo me recomendó la clínica Margarita O'Farrell. Fui un día después del trabajo y en poco tiempo y por poco dinero, las cosmetólogas limpiaron mi cara. No volveré a tener ese problema porque ahora me cuido con los productos de Margarita. Y no, no me da pena decir que los uso porque ahora me siento mucho mejor. Y eso para mí es lo importante. Mi problema era el paño. Aparte, mi cutis parecía demacrado. No lucía como antes. Pero desde que fui a un tratamiento de cutis a la clínica Margarita O'Farrell y desde que uso sus productos, mis amigas y familia admiran el mejoramiento de mi piel. Y mi esposo no deja de acariciarme. Mire, si quiere una piel limpia y sana, haga lo que nosotros hicimos. Llame para hacer su cita o pedir sus productos por COD al 622-0785. Gracias, Margarita O'Farrell. No hay nada más difícil de limpiar que el pelo de perro. Se necesita la fuerza de esta aspiradora eléctrica PowerMate de Sears. También elimina el polvo y la suciedad impregnada en la alfombra. Esta aspiradora PowerMate es la más poderosa de Sears. Tiene aditamento para limpiar esquinas. Se ajusta para el diferente espesor de la alfombra. Para servicio pesado, PowerMate de Sears. Aproveche los tremendos descuentos en carros usados de Mejía Chevrolet. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un matador 1974, el económico de seis. Transmisión automática, radio, calentador. Se vende alrededor de 3,500 dólares. En Mejía las solo 2,875 dólares. Un Chevrolet Malibú, 1972. V8, transmisión automática. Aire acondicionado, dirección hidráulica, completito. Se vende alrededor de 3,000 dólares al bajísimo precio de Mejía en solo 2,399 dólares. Los precios subirán. Así que aprovechese de los tremendos ahorros desde hoy. En Mejía, Chevrolet. ¿Cuántos usos tiene el agua de Florida? Por sus múltiples usos, el agua de Florida es la preferida por la gente de hoy. La tradición nace en la confianza. Con agua de Florida, más agradable será su vida. Aire acondicionado, dirección hidráulica. 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 Aire acondicionada, 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 dirección hidráulica. Gracias.